Cuen murió por ahorcamiento. Según Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, el exrector de la universidad no falleció por impactos de bala, como dio a conocer la Fiscalía de Sinaloa, sino por ahorcamiento, luego de haber sido torturado. Señaló a la exfiscal Sara Bruna Quiñones de presionar a los forenses para modificar las causas de la muerte. Pero los médicos por eso dicen, a nosotros cuando nos trajeron el cadáver, pues lo revisamos, hicimos la revisión que nos toca, encontramos que tenía aproximadamente seis horas de haber fallecido en eso de llegar a la clínica, entonces aproximadamente cuatro de la tarde, no en la mañana, eso es novedoso. Tenía muchas huellas de torturas y determinaron que el fallecimiento no fue por desagrado, sino por ahorcamiento, es otra novedad.